El secretario del Ayuntamiento, Ramos Arispe, advirtió que las personas que se dedican a la venta clandestina de alcohol serán consignadas y podrían llegar al penal. Hay que recordar que esa es una política muy definida desde el principio de administración por parte del mando único. En cuanto al tema clandestino, lo que se hace es detener a la persona, consignarla al Ministerio Público y obviamente decomisar mercancía. Hay una política muy estricta aquí en Ramos Arispe, siguiendo las instrucciones del ciudadano gobernador, de tener un amplio control en el tema de alcohol. Y bueno, lo que sucede este fin de semana con las detenciones que hace aquí nuestro director de seguridad pública, viene a corroborar que seguimos en esa misma línea. Y por lo que hace la llegada de los recursos del Subsemún, dijo... Comentaba el tesorero que ya estaban prontos a llegar, yo estoy esperando que finales de este mes, principios del siguiente, podamos tener y contar con ellos. Que como lo dijo el alcalde, es una gran noticia para Ramos Arispe, porque va a permitir que sigamos con nuestro programa de seguridad. Con la cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabiano. Gracias. 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 Gracias.